Pues ya iniciamos ahora sí que el año 2020 y como es costumbre pues aumentan los precios tanto de pasaportes como del pago de la cuota municipal. Pues los precios actualmente están el de un año tiene costo de 625 pesos, el de 3 años 1.300, el de 6 años 1.790 y el de 10 años 2.750. A esto se les aplica pues lo que es el descuento del 50% a las personas con discapacidad y de tercera edad. Pues las citas se siguen solicitando en el 01800 8010 773, necesitan lo que es su CUR y un correo electrónico para poder agendar las citas. El pago municipal me dijo que no se movió. Por el momento todavía no nos ha pasado la actualización del precio, aparentemente para el 1 de febrero ya estaríamos ahora sí proporcionando el nuevo importe del pago municipal. Estamos trabajando actualmente con el mismo costo del año pasado que son 422 pesos. ¡Gracias! ¡Gracias!